Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo, no le temblaba la mano Unos le decían colores, otros Ramón Arellano Cuerno de chivo en el hombro, y en su cuadrín una escuadra Varias granadas de mano, listas para detonarlas Charola de comandante, y su chaleco antibalas Veinte años en el negocio, no los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas, acaparó la frontera Aunque su voz no era gruesa, ponía a temblar a cualquiera Así nació de valiente, pues era de Sinaloa Amante de los corridos, norteños y de tambora Su vicio era en las mujeres, y disparar su pistola No toleraba reclamos, rápido desenfundada Sin decir ni una palabra, les disparaba la cara Era Ramón Arellano, nadie podía decir nada Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Aunque era de Sinaloa, quien parecía siciliano Porque ajustaba las cuentas, siempre al estilo italiano Porque ají que listo de estar segura Ojalá no energía de su vida, nunca iba a curar su Estando las999 Sinaloa, quien fue utilizar polvo deอสิ Gracias por ver el video.